Dame tu vida y tu tiempo Suficiente es para ver Y dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame mi vida, dame mi aliento Que ya pierde el conocimiento Solo quédate el momento Hasta apurarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créndelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Muchachacha, yo no te puedo enamorar Dame tu vida y tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame mi vida, dame aliento Que ya pierde el conocimiento Solo quédate el momento Hasta apurarnos en el viento No hay motivos No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Muchachacha, yo no te puedo enamorar No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Para decirnos adiós tan pronto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Muchachacha, yo no te puedo enamorar No hay motivos No hay motivos